Vacunarse contra la influenza podría evitar el colapso en el sistema de salud en tiempos de pandemia. Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte Chevrolet Vacunarse contra la influenza en esta temporada evitaría el colapso de las hospitalizaciones relacionadas con la gripe en tiempos de COVID-19. Especialistas destacan que, a diferencia de otros años, la vacuna estacionaria está disponible desde el mes de agosto. La médico microbióloga clínica Sobeida Ouskategui recordó que niños y adultos deben vacunarse para estar protegidos de la gripe. Expresó que ante la pandemia por COVID-19 frente a la temporada de influenza, el panorama puede complicarse. La influenza es un virus también, es un virus, y que esto trae muchísimos problemas de salud en todas las edades, desde los niños hasta los mayores de 65 años. Por eso es que es tan importante la vacunación, tanto en los niños como en los adultos y en los adultos mayores. Se ha visto que este tipo de vacuna nos previene de las formas graves, nos disminuye las posibilidades de hospitalización y, por supuesto, los casos de muerte. Y en los niños se ven muchos casos de muerte, sobre todo cuando es afectado por la influenza. Existen varias cepas y por eso que esto es una vacuna estacionaria, por eso es que nosotros tenemos que vacunarnos todos los años. Aclaró para aquellos que tienen miedo de vacunarse porque piensan les dará los síntomas de gripe, que solo les puede dar de forma suave por otra cepa que no esté incluida en la vacuna, pero por lo general todas las cepas están incluidas. Lo que podría presentar la persona es dolor muscular en el brazo donde fue inyectado, enrojecimiento, pero no pasa de 24 horas. Puntualizó que todos tienen acceso. Lo primero es ir con tu médico primario, con tu médico de familia, que es el que te debe indicar, ya sea dependiendo de acuerdo al grupo etario, si tú eres mayor de 65 años, porque hay unas recomendaciones, o si eres niños menores de 6 años o cualquiera, todas las edades se deben de vacunar contra la influenza. Eso sería con el médico primario, pero también hay operativos como a veces hace Novager o como a veces hace Atro, que colocan estos camioncitos donde a veces, muchas veces hacen esas ferias de vacunas. Hay sitios donde ya las colocan, como establecimientos privados que pueden ser farmacias, o pueden ser algunos sitios de departamentos, mercados por departamento, tipo Worma, o tipo Public, o tipo que pueden colocar también la vacuna. Claro, esto es a través de la farmacia. La especialista señaló que durante años muchas personas no le han prestado atención al virus de la influenza. Dijo que ahora muchos están pendientes del COVID-19, por lo que insistió en la necesidad de vacunarse cuanto antes. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Tus sueños son posibles en el lugar correcto. South Charlotte Chevrolet South Charlotte Chevrolet